así fue como conseguí un sistema de escape por tan solo 50 mil pesos todo instalado o lo que en dólares serían 10 dólares estaba con el ondita muy feliz toda la cosa pero pues sentía yo que el carro era muy llamativo para el sonido que expulsaba de su motor era un carro muy muy bonito pero a la vez era muy silencioso así que dije venga qué chimba sería ponerlo a sonar más durito pero cómo hacemos y todo está tan caro en este momento el ondita señoras y señores no suena nada la verdad ya les voy a mostrar que no suena absolutamente nada bien ahora vamos 1 2 y 3 si ven que no suena pero nada es nada señores nada es nada no suena absolutamente nada otra vez no suena nada señores entonces vamos a cambiar esto entonces miren pónganle cuidado la verdad es que bueno lo más digamos lo más ortodoxo sería con cambiarle todo a la tubería no sí porque vas a ganar algo de potencia toda la cosa es un motor 1600 aspirado esto no anda nada o sea que realmente si nosotros llegamos le cambiamos a la tubería no van a ganar cinco caballos de potencia se justifica no por cuánto sale dos millones de pesos la otra opción sería cambiar el mófler sí pero también va a salir entre 400 a 500 mil pesos no ganamos ni un solo caballo de fuerza entonces tampoco me parece si llega un policía en un reten y se quiere molestar va a molestar hay que ese no es el mófler original pues la solución que le dimos más económica por 50 mil pesos señora y señores es ponerle aquí le vamos a abrir un huequito le vamos a poner un minitubo a la vista de la policía se va a ver el mófler original y listo matemáticas hijo estamos con el propio don pedro acá como siempre lo primero que hacemos con el parcero pedro pues obviamente sacar los soportes que tienen al almofler para sacar el tubo que viene de antecitos del mófler en la caja del mófler y listo ya lo vamos a empezar a romper abre ahí está marica vez que tiene severo silenciador huevón claro eso es lo que lo deja y todo callado todo aburrido de carro luego de eso cortamos un tubo más o menos de unos 13 15 centímetros de largo por unas dos pulgadas de ancho y lo doblamos para que quede apuntando hacia abajo luego de eso procedemos a romper el tubo que llega al mófler si señores o sea no rompemos el mófler como tal porque es una pieza cara o sea aunque es una pieza que silencia el carro lo va a aburrir es una pieza realmente cara entonces nada rompe no rompemos el mófler sino el tubo que llega al mófler lo rompemos también le hacemos una circunferencia listo ahora procedemos a soldar el tubo de 15 centímetros que cortamos mirando hacia abajo con el hueco que le hicimos al tubo anterior al mófler listo ahí ya quedó bueno miren el trabajo que hizo este man acá vean esto que voy mirando para abajo quedó divino ahorita esto se separa más porque falta que una acá uy esto tiene que estar caliente y listo y ya va a quedar sonando una chingo ahorita miramos como queda sonando listo se fue bueno miren como quedó esto sonando de lindo ah miren ah que diferencia no divino por solo 50 mil pesos logramos esto ah no muy hermoso como suena este carro ah miren eso o sea si hicieron la diferencia divino como quedó sonando el carro ah no 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 y cuando es descapotado es un espectáculo este carro miren si ven divino quedó hermoso por dentro a bordo ya les muestro por fuera y bueno así quedó sonando la verdad me parece una modificación súper simpática y barata de 20 mil a 50 mil depende el material en el que se lo hagan depende también lo barato localero que sea la persona que se lo haga listo pero bueno igual sea 20 o sea 50 es muy económico realmente para lo que ofrece ofrece obviamente le da mucha más presencia a un carro también obvio depende a qué carro se lo hagan porque no sé ustedes tienen un sprint un spark o algo así ustedes dicen jue madre si vale la pena que ese carro haga tanto escándalo claro en el caso de este carro a mi me parece que este carro es un carro que se ve muy hermoso pues para que haga tantos escándalos silencio es un carro llamativo por ende el sonido también debe ser llamativo mi bro si tú tienes no sé un Mazda 6 venga yo que le hago a mi Mazda 6 digamos si bueno ya es un motor 2.5 2.3 depende la versión que tengas ese es un motor al cual se le puede sacar ya más caballajes y le hacemos la full tubería entonces yo aconsejaría que le hagas la full tubería si también un Mazda 3 un Mazda 3 es muy agradecido si le hacemos toda la tubería full si hay carros en los cuales digamos sería mejor dejarlo silenciosos depende tu gusto depende el carro depende toda la cosa listo en este carro como tal me pareció que el motor no da mucho entonces digamos hacerle un full sistema a este carro no vale para nada la pena se saldría muchísimo más caro y no vale la pena no vale para nada la pena entonces pero igual era chévere es un carro llamativo me parece que sería bonito que sonara duro entonces por eso se lo hicimos bueno ustedes que otras cosas le harían a este Honda quiero que me la den en los comentarios nos vemos en un próximo video chao